Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Hoy continuando, hablando del café. Nuestro rico y sabroso café, bebida mañanera. Bebida para aquellas personas también que necesitan un energizante doméstico. Bebida para todos aquellos que les gusta el aroma y el sabor fuerte. El café. Hoy hablando de los tipos de café que existen hoy en día, no solamente bebidas basadas en el café o variaciones de la taza de café que conocemos hoy, pero antes vamos a hablar acerca del grano del café. Y si el tiempo nos es amable, alcanzaremos a hablar acerca de los componentes químicos del café y sus propiedades en el cuerpo, que justamente es el fondo de este programa. Como ustedes saben, cada programa de NutriNatura, nuestro interés único y principal es salud natural. Antes de empezar nuestro programa, responsablemente, siempre avisando, diciendo que este es su programa de salud natural. NutriNatura no es un programa médico, ni tampoco es un programa dirigido por médicos. Tampoco debe ser tomado como una guía médica. Es un programa de salud natural, de entretenimiento e información. También hablamos acerca de nuestros productos naturales, productos naturales NutriNatura. Los productos naturales de NutriNatura no reemplazan a los medicamentos de su doctor. Quien le habla a su amigo José Escalante, químico y naturista de NutriNatura, les da la bienvenida y les agradezco infinitamente esta gentil audiencia que usted nos presta a través de Estereo Amor. A continuación, nuestro teléfono y direcciones NutriNatura. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé Me Gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534-NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Muchas personas nos dicen, naturista, ¿usted por qué siempre menciona a Dibari? Es que NutriNatura es Dibari. NutriNatura está dentro de cada local de Dibari, y así es. Cada uno de los locales de Dibari contiene productos de NutriNatura. Como usted ha escuchado, en Orinjuac, en San Ignacio Cayo, en Belmopan y en Ciudad de Belice, hay Dibari y también productos NutriNatura como parte de todo el conjunto de elementos que se venden, no solamente para usted, para su persona, para su familia, sino también para su hogar. Dibari, ropa, calzado, productos para la casa, para el hogar, mueblería, línea blanca de electrodomésticos, productos electrónicos, todo eso. Y en Ciudad de Belice, el restaurante Dibari, junto a todo eso, usted encuentra, junto a todos estos productos, usted encuentra los productos de NutriNatura. Quiero enviar un agradecimiento especial a los promotores de Dibari por este gentil auspicio que hacen a la marca de NutriNatura. NutriNatura, productos naturales, NutriNatura. ¿Qué tipos de café hay hoy en día? Usted debe saber que en el mundo existen dos granos de café, dos tipos de granos de café. Estamos hablando del café café, o sea, del café de planta, desde el grano hasta nuestra mesa, convertido en una taza de café, que es la forma como más nosotros solemos consumir esta bebida tonificante. Dos granos de café, el grano arábica y el grano robusta, y tienen diferencias marcadas. Si bien existe una amplia cantidad de países que se cultivan los cafetos, hoy en día nos encontramos con tres tipos grandes de café, y eso es en función de la variedad de la planta, el café arábica, el café robusta y el café híbrido, que es una mezcla de arábica y robusta. Pero básicamente el café que se consume más que nada en todo el mundo, ocupando el 70% de la producción mundial, es el café arábica. Es el café más caro también. El café arábica es el que más se utiliza y es a su vez el que más apreciado está. Dicho sea de paso, es el grano de café más antiguo. Esta especie, el café arábica, el plantón de café, el cafeto, procede de Etiopía. ¿Se acuerdan que hablamos del reino de Avicinia? Hace centurias atrás. Bueno, procede del país de Etiopía, donde se asentó este reino antiguo. Tiene varias subespecies. Es un plantón bastante delicado y nos proporciona un grano con un sabor muy aromático. Y su nivel de cafeína es menor a la otra variedad. Miren qué características bastante apreciables. El café arábica tiene un sabor suave, un sabor bastante equilibrado. Crece a más de 500 metros de altitud. Ocupa el 70% de la producción mundial de café y es el más caro de producir. Suele ser más cultivado en los países de Sudamérica, Asia y Centroamérica. Prácticamente el café arábica domina el mundo. Ahora, el café robusta, que es otro tipo de grano de café. Este café tiene un nivel más elevado de cafeína que el anterior. Obviamente eso cambia su sabor. Tiene un sabor más intenso y con un tono bastante más amargo, definitivamente. El plantón de café robusta crece entre los 200 a los 800 metros de altitud. Y esta planta de café, a diferencia del café arábica, florece todo el año. Es decir, va a haber cosecha constante. Sin embargo, por la calidad del café, se utiliza más que nada como café instantáneo. Los cafés instantáneos, los que usted compra en la tienda ya para diluir en agua, son básicamente café robusta mezclado con otros componentes. Estos son los dos granos de café más importantes. Se han hecho diferentes variaciones e híbridos de estos dos cafés, pero no son comercialmente apreciables. No vendrían a ser granos de café, vamos a decir, demasiado especiales. Y no se encuentran básicamente a nivel comercial de los otros dos. Pero ya sabe, el café que nosotros tomamos, el café de grano que nosotros consumimos, es más que nada el café arábica. Un cartil es el suplemento natural que tiene efectos antiinflamatorios, protector del cartílago y ayuda contra el dolor. Los componentes activos de un cartil tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas. También puede ayudar a prevenir la pérdida del cartílago e inhibir el proceso autoinmune. Un cartil es un tratamiento herbal natural sin efectos secundarios, ayudante natural para mantener sanas sus articulaciones y huesos. Un cartil realmente puede combatir la condición de envejecimiento y desgaste. Un cartil de Nutri-Natura está en Vivari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmo Van Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Ciudad de Belice Albert Street, al lado de Downton Plaza. Llámenos al 6019534 Nutri-Natura Profesionales en Salud Natural. Un cartil es un natural suplemento que tiene antiinflamatoria, cartilaje protecting y pain relieving efectos. El activo componentes tiene antiinflamatoria y pain relieving efectos. También puede evitar cartilaje loss y inhibir el autoinmune proceso. Un cartil es un natural herbal tratamiento con no side effects, un natural para mantener los brazos y los brazos saludables. Un cartil puede combatir la condición de envejecimiento. Un cartil de Nutri-Natura es en Vivari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmo Van Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Belice City Albert Street, next to Downton Plaza. Call to 6019534 Nutri-Natura Profesionales en Natural. Algo muy importante que es en la vida del cafeto y obviamente en el proceso comercial de los cafeteros. Así se le llama a las personas que cultivan y cosechan el café, cafeteros. Los campos donde hay café se le llama cafetales y la planta del café es el cafeto. La planta de café tiene unas vallas de color rojo brillante, parecen unos cerezos. Una vez recolectadas las cerezas maduras, ya sea a mano o por procedimiento de raspado o remesón de la rama, a veces cuando ya están los frutos para caer se remece un palo y van cayendo los frutos que ya están maduros. Se comienza el clasificado de los granos de café. Eso depende del tamaño y la calidad del plantón. Esos granos se pulen y se envasan. Ojo que estamos hablando del café verde. Este café todavía no está listo. Ya, entonces los cerezos rojos cambian de color y se cultivan de esa manera. Ahora, este café verde tiene una composición variable. Depende tanto de la variedad de la planta, del origen de la planta, cómo se procesa y del clima. Es ahí donde nosotros tenemos que, según el lugar donde ha venido el café, tiene ligeras variaciones de sabor y color y también de amargor, siendo aún todos el café de tipo arábica. El otro proceso importante, pero ya no se considera dentro del flujo de la producción de café, sino es, vamos a decir, un agregado. Es el tostado. Cada vez que usted ve en las cifras comerciales a los sacos de café vendidos, se refieren al café verde. Pero no llega a los consumidores de esta manera, porque hay un proceso que se llama tostado. Este se realiza mediante la aplicación de temperaturas grandes entre 200 a 250 grados centígrados. Imagínese el calor. El agua solamente hierve a 100 grados centígrados. El tostado del café va de 200 a 250 grados. Muchísimo más calor. Aquí los granos cambian su estructura. Se deshidratan y también liberan algún tipo de aceite especial. Reducen su peso. Y aquí toman una coloración oscura. Y ahí es donde comienzan a desarrollar en el tostado ese aroma y ese sabor característico del café. Lo que el café verde no tiene. Ahí es donde los cafeteros, los expertos, comienzan a clasificar el grano tostado de café por el tipo de color de tostado, que es lo que más o menos les marca a ellos las propiedades que va a tener ese grano. De esa manera ya saben cómo clasificar, por ejemplo, granos de café para preparar el café italiano o para preparar el café espresso a través del producto final del tostado. Ahora, se puede preparar el café de grano directamente. Dicho sea de paso, muchas personas lo hacen. Amigos cafeteros en El Salvador, Guatemala, aquí en Belice, toman el grano que tostaron al sol y ellos mismos lo preparan en su casa para beberlo. Existen diferentes formas de preparar el café. Por ejemplo, utilizar los granos de café tostados y molidos se les agrega al agua y se les deja hervir. Una vez hervido se deja decantar el café, es decir, todo el sedimento de café se deja caer. Y lo que queda encima vendría a ser el café. A ese tipo de café se le llama café turco. En la mayoría de los casos se hace pasar agua hirviendo a través de los granos de café molido. Y este tile se pasa por un filtrado, por una percolación. Ya sea por gravedad usando papel filtro o por presión, como se hace en el caso del café espresso. Hoy en día existen máquinas que hacen eso. Se les llama máquinas cafeteras. Y prácticamente no hay lugar comercial de comida, como restaurantes o sitios donde haya personas en espera, como los aeropuertos o locales de expendio, donde no haya una máquina de café. Ahora, hablando del café instantáneo, ese que compramos en la tienda, que es más fácil, ¿no? Uno abre la botella, toma una cuchara y lo diluye en agua caliente y ya está listo el café. Este tipo de café corresponde a un extracto acuoso de café deshidratado. El café es atomizado. Así se prepara. Y no todo es 100% café. Eso hay que decirlo. Está mezclado con azúcares y con otras sustancias. Obviamente, el saborear estas diferentes tazas de café, así como se está preparando domésticamente, le da un sabor diferente. Hay personas que les gusta el café de olla, lo que llamamos el café turco. Hay personas que les gusta el café pasado, filtrado o por máquina cafetera, como el espresso. Hay personas que les gusta el café instantáneo, porque es mucho más rápido y más fácil. Las diferencias organolépticas, es decir, de color, olor y sabor, varían. Y también varían los efectos fisiológicos. Es decir, cada uno de estos tipos de café tiene diferentes propiedades en nuestro cuerpo. Oiga, naturista, ¿y qué hay de ese café descafeinado? ¿Es como un café sin café? El café descafeinado se obtiene a partir de los granos verdes, tratados con vapor a presión. Es ahí donde se extraen diferentes solventes orgánicos. Y una de esas sustancias extraídas de esta manera, previamente al grano de café, es la cafeína, que es un alcaloide, que tiene todos los granos de café. Y es el que le da, básicamente, propiedades tonificantes. Una vez que se ha hecho esta extracción, previa al grano de café verde de esas sustancias, incluyendo la cafeína, ya se procede a tostar los granos. De esta manera, este café contiene el máximo permitido de cafeína, que es el 0.1%. O sea, prácticamente cafeína muy por debajo de lo normal. A eso se le llama café descafeinado. Oiga, pero si yo voy a la tienda y me compro el café instantáneo, también ahí veo que dice descafeinado. Claro que sí, en este caso, este tipo de café descafeinado instantáneo tiene, en base a café seco, el 0.3% de cafeína. O sea, tiene un poquito más de cafeína que el café de grano descafeinado. Ya le he dicho que el café instantáneo no es lo mismo que café de grano. Hay muchas variaciones, pero estamos hablando nosotros del mero café. Del café café, del café original. Maca es antioxidante, energético y revitalizante. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Reduce los dolores y fatiga propio del trabajo fuerte. Maca reduce los síntomas de la menopausia y andropausia. Incrementa la energía cerebral y mejora las funciones mentales, como la memoria y concentración. Maca extiende su vitalidad día a día y mejora su performance física. Maca de Nutri-Natura está en Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmoban, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Danton Plaza. Llámenos al 6019534-NUTRI-NATURA. Profesionales en Salud Natural. Maca may improve the brain function, and it has been claimed to help you gain muscle, boost energy, and improve exercise performance. It can beat menopause symptoms. These include hot flashes, vaginal trinus, mood swings, sleep problems, and irritability. Some athletes and bodybuilders use Maca as a supplement to increase energy and performance. Maca, the natural energy booster from Nutri-Natura, is at Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmoban, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, and Belice City, Albert Street, next to Danton Plaza. Call to 6019534-NUTRI-NATURA Profesionales in Natural Health. Más adelante vamos a hablar acerca de las propiedades de la cafeína. Una de las sustancias, pienso yo, más geniales que ha creado nuestro creador y lo ha puesto en la naturaleza. Es básicamente por lo cual la bebida de café es popular. La cafeína, sí. Y no es mala. Muchas personas dicen, no, te va a hacer daño la cafeína, esa es como una droga. No, 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 no. La cantidad de cafeína que hay en cada grano de café o en una taza de café es mínima. Pero es suficiente, por ejemplo, para provocar ciertos beneficios. De eso vamos a hablar más adelante. En esta parte del programa vamos a hablar acerca de los principales tipos de café en función de su preparación. Cuando usted ya tiene el café grano molido, ¿de cuántas maneras usted puede tomar ese café que sale de ese grano molido, de ese polvillo de café que usted compra, ¿no? Cuando compra de repente sus bolsas termoprotectoras. El café se le protege de la temperatura para que el grano molido se mantenga estable. Es por eso que viene en bolsas de papel forrados con platino dentro, o sea, papel metálico, o viene ya en una bolsa elegante hecha de papel metálico también. Además de la planta del café, de donde se obtiene el grano, es muy útil encontrar hoy en día la amplia variedad de tipos de café. Pero esto es en base a la preparación, ya no al grano, sino a cómo se prepara. El café es una de las bebidas más mezcladas en todo el mundo. Muchas personas lo mezclan con leche, con cacao, incluso con bebidas alcohólicas. De eso vamos a hablar. Hay diferentes costumbres para tomar el café, ¿no? Una vez el café llegado a sus manos, usted lo toma como usted desea, de la manera más deliciosa y sabrosa que su cuerpo lo acepta. Por ejemplo, el famoso café expreso, o también se le llama el café solo. Esta es una de las formas más básicas y sencillas de tomar café. Consiste en una infusión de café que se realiza con agua hirviendo en contacto con el grano. Se prepara muy rápidamente y, por lo general, a veces mantiene un poco de espuma encima. Ese es el famoso café expreso, hecho de grano. Luego hablamos del café ristretto, una palabra italiana. Esta es una variante del café expreso. Tiene la misma cantidad de café que el café expreso, pero se emplea una proporción menor de agua. Entonces aquí el café está más concentrado. De esa manera usted va a tener un shot de café, como un trago fuerte de café. El café ristretto. Luego viene el café cortado, o también llamado café macchiato. Es un tipo de café expreso y se le agrega una ligera cantidad de leche. La cantidad de leche solamente mancha o tiñe el café. A esto se le llama café cortado. Siempre sigue siendo café con un poco de leche. Lo suficiente como para cortar un poquito el café. Nada más. Luego viene el famoso café americano. El café americano es una variedad del café expreso. Se le agrega una cantidad de agua mucho mayor que lo habitual al momento de prepararlo. Y nos da un producto con un sabor menos potente, un poquito más aguado. Lo hace menos amargo. De esta manera facilita un sabor dulzón, ¿no? Si se le agrega un poco de azúcar. Simplemente se prepara un café expreso. ¿Cómo se prepara? Simplemente un café expreso que se le añade un poco más de agua hirviendo por fuera. Luego viene el famoso café con leche. ¿Se acuerda que hablamos del café cortado, no? Es un café que se le echa un poco de leche nada más. En este caso, a la taza de café se le agrega cierta cantidad de leche apreciable. Muchas veces el mismo volumen de café se le agrega también un volumen de leche. Este café ya tiene un sabor más dulce y menos intenso de café. Pero aún la cafeína que tiene el café original sigue estando adentro. Esa es la bebida, por ejemplo, preferida de algunas señoras en la tarde. O de los niños en la mañana, ¿no? Un café con leche, dice, ¿no? Por ese saborcito rico que le da el café y los valores nutritivos que tiene la leche. Pero la cafeína también todavía sigue ahí. El famoso café cappuccino. Otra palabra italiana, famosa. El café cappuccino es otro de los cafés más habituales. Es semejante al café con leche. Con la excepción de que, en este caso, en el cappuccino, solo encontraremos alrededor de un tercio de café. O sea, es decir, es más leche que café. Y por lo general, gran parte de esta leche está espumada. Muchas veces a esta espuma hecha por la leche se le suele añadir cacao espolvoreado por encima, ¿no? Y tiene un sabor muchísimo más dulce. Se le llama el café cappuccino, famoso. Ahora viene el café mocha. Esta es otra variante de café con leche, ¿no? Una vez que se ha preparado el café con leche original, o sea, igual volumen de café, igual volumen de leche, se emplea un poco de chocolate o cacao, ¿no? En forma de jarabe. O también en forma de polvo. Y este es el café mocha. Luego viene el café irlandés. Esto ya es con una bebida espirituosa. Al café espresso, que se prepara doble, se le añade whisky. Y encima, una capa de nata o crema. Y no se sirve en tazas, sino se sirve en copa de cóctel. O sea, como una bebida alcohólica para beber. Claro, pues si lo sirve en taza, una persona piensa que es solo café y se va a echar el whisky también. Entonces, ya no sería café café, ¿no? Hay que notar entonces, a través del servido, que está usted bebiendo una bebida alcohólica. Por eso se sirve en copa. El famoso café frappé. Y este café frappé se vende en muchos puntos en Belice. Es una de las pocas variantes cuyo concepto básicamente es el café frío. El frappé se elabora con café instantáneo molido, hielo y crema de leche, ¿no? Y se hace como un batido, como un licuado. Entonces sale como una malteada, ¿no? Como un café helado. A eso se le llama el café frappé. Por último, tenemos el café azteca. Este café azteca, a pesar que es un nombre centroamericano, ¿no? Un nombre de una cultura famosa. Es poco conocido. También tiene el concepto de café frío. Y a esta variedad se le incorpora el café, el hielo, la leche y además una o dos bolas de helado. Independientemente del sabor del helado. Por lo general se utiliza el helado de vainilla o helado de chocolate. Esto ya más es un postre que una infusión de café, ¿no? Igual que el café frappé es, vamos a decir, una bebida fría de café. Y el café azteca ya es más un postre de café, por decirlo así. Ha sido a grosso modo los diferentes tipos de café más comerciales. En este bloque de Hablando del Café, hoy en nuestro programa de Nutri-Natura. Tauros. These days, hormonal levels in men are now lower than ever, partly caused by the unhealthy Mother Dave lifestyle. Tauros. The natural blend which can be helpful to support male sex drive and fertility and boost sexual pleasure and energy. Tauros. Has been claimed to increase strength, boost energy and improve exercise performance. Choose Tauros, the natural male booster. Find Tauros at Nutri-Natura. Inside the barry. San Ignacio Cayo Burns Avenue. Belmopan Cardinal Avenue. Orange Walk Park Street. And Belize City, Albert Street, next to Danton Plaza. Call to 601-9534 for more information. Nutri-Natura. Professionals in Natural Health. Tauros. Aumente la virilidad y potencia masculina de forma totalmente natural y segura. Tauros. Contribuye al mantenimiento de los niveles normales de testosterona en la sangre y aporta un mayor disfrute en sus relaciones. Tauros. El método natural para un buen rendimiento en el trabajo íntimo y físico. Adiós al cansancio y agotamiento. Mejore sus propios récords y haga feliz a su pareja con Tauros. Tauros de Nutri-Natura está en Dibari. San Ignacio Cayo Burns Avenue. Belmopan Cardinal Avenue. Orange Walk en Park Street. Y Ciudad de Belize, Albert Street al lado de Danton Plaza. Llámenos al 601-9534. Nutri-Natura y los profesionales de la salud natural. Amigos y amigas de Nutri-Natura, a partir de este mes, tenemos delivery para los productos de Nutri-Natura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belize y quieres tu producto Nutri-Natura en casa, así como otros productos de Dibari, solamente tienes que llamar al 601-9534. Para delivery de productos Nutri-Natura, 601-9534. Nutri-Natura y Dibari, siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534. Delivery de productos Nutri-Natura en Ciudad de Belize. Hoy en día, el expendio de café es una actividad comercial tan importante como la exportación de algodón, de azúcar o de otros bienes que salen de la tierra, es decir, de los cultivos. Y es una actividad comercial perecedera. No hay época del año en que no se comercie café. Es como decir que no encuentre uno un restaurante donde no se venda café. Imagínese, siendo una bebida caliente, aún en los países tropicales se toma café. Aún en los países lejanos al trópico también se toma el café. Porque hasta ahí llegan los granos molidos de café en forma de café instantáneo o bolsas de café para pasar y prepararlo, ¿no? Como hemos estado hablando en el bloque anterior. Amigos, quiero despedir el programa aquí. Queda pendiente, en el próximo programa, la cafeína. Uno de los componentes principales del café y cuáles son sus actividades, sus propiedades en el cuerpo. Y también algunas verdades sobre el café. Por ejemplo, muchas personas dicen, el café tiene ciertos problemas con el hígado. O de repente, si soy diabético, ¿puedo tomar café? Vamos a hablar de todo eso porque se han hecho estudios convenientes de larga data. Y no solamente uno, muchísimos, acerca de las propiedades del café y las diferentes particularidades de nuestra salud. Es cierto que el café no es una medicina, pero tiene beneficios y propiedades indiscutibles. Por eso es una bebida comercial tan popular. Entonces vamos a hablar de todo eso en el próximo y último, por decirlo así, programa dedicado al café aquí en Nutri Natura. Muchísimas gracias por esta aceptación que tiene este programa, por sus muestras de cariño y palabras de aliento para con este naturista y este trabajo aquí en la radio. Se hace con muchísimo cariño y hablamos de todo lo que concierne solamente a la salud natural. No queremos, con todo respeto lo digo, usurpar, ni tampoco molestar ninguna otra actividad comercial, ni tampoco ningún producto que se expenda en Belice, del cual dependa personas con su trabajo. Eso no. Respetamos todas las actividades comerciales, respetamos todos los productos que se producen, tanto en Belice como fuera. Y por qué no decirlo otra vez, si hablamos algo del cual puede atraernos problemas, es acerca del exceso. Es una palabra que cambia todo. El exceso es lo que hace daño. Entonces hoy haciéndole justicia a la bebida de café. Algo muy sabroso que yo también disfruto, claro que sí, por qué no lo voy a decir. Se disfruta en mi casa el rico café. Gracias otra vez, que tengan ustedes un excelente día y que Dios nos bendiga. Gracias.